Vamos a responder una nueva pregunta que he recibido. Aquí me ha escrito Luis. Shalom Rabino, amo las enseñanzas judías. ¿Cómo puedo hacer para agradecer al Altísimo por mi cosecha de miel? ¿Puedo quemar un kilo de miel en agradecimiento a él? Gracias por su atención. Así me ha escrito Luis. Esto es muy importante lo que menciona, porque hay un precepto de extraer la ofrenda de la masa, donde se quema una parte de la masa, ya que no hay sacerdotes puros en esta época, para comer la ofrenda de la masa con santidad, se la quema esa ofrenda de la masa. Seguramente ha estado en contacto con personas que son judías y vieron que cumplían ese precepto de quemar una parte de la masa para que nadie tenga provecho, como que es el recuerdo de esa ofrenda que se le entregaba al sacerdote. Y por eso con su producción de miel, me pregunta si es posible quemar una parte de la miel para así agradar a Dios. La respuesta es que esa no es la manera correcta. Lo que hay que hacer en la actualidad, eso es de la masa, las personas de los hijos de Israel, como recuerdo de lo que se le daba al sacerdote en época del Templo Sagrado. No es que es un precepto quemar la masa, el precepto es apartar algo de la masa, pero como no hay un sacerdote puro que lo pueda comer, por eso se la quema, es un detalle. Lo correcto es, si quiere agradar a Dios de esa miel, no quemarla, sino darla a otras personas generosamente. Dársela, regalársela a personas pobres, necesitadas. Y aquí, esta miel es para ti. Seguramente hay vecinos, seguramente hay personas que conocen, si no conocen también hay personas que necesitan poner en un frasco, en un recipiente, la miel y darla. Eso es lo que agrada al Eterno, que la persona comparta. Por eso hay muchos preceptos en la Torá de dar, de compartir. Está el primer diezmo, el segundo diezmo, de las frutas, de la cosecha, dar el primer diezmo. El primer diezmo es para los sacerdotes y los levitas. El segundo diezmo es para llevar a Jerusalén y comerlo, compartirlo con todas las demás personas. Eso es un precepto. Sacar 10% para los sacerdotes y los levitas, ellos hacen el servicio en el Templo Sagrado. Después de lo que quedó, otro 10%. Ese 10% uno lo guarda y cuando llega el momento de ir a Jerusalén, van a Jerusalén. Dios eligió el lugar Jerusalén para poner su Templo Sagrado. Va a Jerusalén y come ahí. Si es demasiado la cosecha, por ejemplo, tiene una tonelada de productos que cosechó, lo vende y ese dinero lo tiene que guardar y sumarle un quinto, porque esa es la condición. Si no lleva toda la producción, el 10%. Si no, si lo vende, agregar un quinto y todo ese dinero, con el quinto de más, lo lleva a Jerusalén y ahí tienes que comprar comida, alimentos. Todos los alimentos que quiera, carne, frutas, verduras, todo lo que quiera y comerlo ahí en Jerusalén. Ese es el precepto. Y hasta que no se termine el dinero, no cumplió el precepto. O sea que invita a todas las personas que quieran venir a compartir con él, hace asado, hace todo, comidas exquisitas. Invita, invita, invita hasta que se le termine el dinero del segundo diezmo. Observad que importante es para el Eterno dar, dar, dar. Y aquí tenemos la posibilidad, tiene miel, dar de su miel a otra persona que lo necesite o mejor al necesitado, porque los pobres para el Eterno son personas preciadas, que ama mucho Dios cuando una persona ayuda a un pobre y le da al pobre. O sea que este es el modo correcto de cumplir con este precepto, de dar de la miel de uno. Uno tiene producción de miel, dar miel a los pobres y así va a estar agradando al Eterno. Os deseo un muy buen día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.